Música 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 Dejó libre a Messi pues Dejó libre a Messi con la dicha Él no es nada mío No yo digo Yo lo estoy esperando No yo digo en el baile No, él es mi amigo No pues sí, ya sabemos Vaya, él es mi amigo Los pelean las bailarinas Sí, ellos mucho lo pelean Yo no ando peleando a nadie Yo vengo a divertirme, él es mi bailarín de diversión Eso, eso Sí, yo a él no lo pelean, esos ridículos no me gustan Esos son para las payasas Eso a mí no me gusta, yo bailo con él Yo no ando peleando a marido No ando peleando a nadie Porque aquí no le voy a gustar a marido Ellas son las ridículas Es que quieren bailar Quieren bailar con él también Vájame Así es, así es Tenemos una vista muy bonita Más otra cosa Pero mire bien Una amistad bien chiva Ahí va, ahí va Y la amistad bien chiva Y la amistad행 En el caso No, injected y Lia 1, 2, 3 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.